ya, ahora sí y ya ahora se me olvidó todo lo primero ok, así rápidamente ese es el marco el cajetín información del proyecto perdón chicos el cajetín es lo de la mano derecha el proyecto, ese es el cajetín exacto, esa mano derecha es la información del proyecto trae el nombre del proyecto el área, el plano catastrado el nombre del propietario la ubicación, provincia, cantón, distrito hay algún logotipo con quien vayan a trabajar ya después viene aquí el profesional responsable y la firma la firma, lo mismo quien dibuja, muchas veces a ustedes les va a tocar entrar en una empresa donde les toca hacer dibujantes aquí ponen el nombre de ustedes información del registro público allá el tomo, el folio eso se encuentra en el plano catastrado y en el contenido tenemos emplazamiento ubicación, localización, planta de distribución y la fecha y el número de lámina sea del 1 al 7 importante, esa plaza esa es, estoy repasando ahora como no me estaba grabando la ubicación geográfica que es la aproximación de donde está ubicado el lote y la localización que es como se ubica el lote en ese lugar después la planta arquitectónica básica y la planta de emplazamiento ubicación del lote la vivienda en el lote eso es para ubicar la vivienda como va ok, esa lámina 0,1 vamos a abrir la lámina 0,2 vamos a ahí están viendo una planta que dice planta de cubiertas y distribución pluvial chicos voy planta ajá planta de cubiertas y distribución pluvial sí sí bueno, ok entonces esta segunda lámina ya comienza a adentrarse en temas más técnicos que a mí me interesen como diseñador del proyecto entonces por ejemplo yo aquí esa planta después de la planta arquitectónica pongo planta de acabados estos acabados aquí me dice el nivel que es el piso 0 y vamos a irnos por aquí digamos a la casa normal entrada cocina comedor sala un pasillo habitación 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 el baño estos triangulitos indican el acabado por ejemplo vean que esto es una baldosa entonces el acabado 1 si yo me vengo aquí al acabado bueno, esa es la otra lámina el acabado 1 significa repello fino entonces toda la casa se le pone un repello fino esto dice el espacio que es cocina y dice este símbolo significa cielo en PVC el PVC es la tablilla plástica que todos conocemos y piso en cerámica podría ser en porcelanato yo siempre recomiendo ponerse en los planos porque si no se pone muy finolis cobra más de impuestos vean que por ejemplo esta pared es en Gibson entonces vean que el acabado es número 3 ¿a dónde será el acabado número 2? aquí está el 2 está en el baño o sea donde va a ir la ducha los enchapes cocina aquí no dicen no hay ningún enchape pero bueno ahí se le pone después después me interesa mucho la planta de cubiertas explica que eso es una planta cómo va el diseño de la planta recuerden que hoy no me estoy enseñando a diseñar ¿verdad? estoy nada más mostrando las partes de un plano obviamente no voy a entender esa planta así de un solo pero eso es lo que significa que eso es un techo y cómo van las aguas cómo van cómo están los bajantes a dónde hay caja de registro a dónde hay tuberías a dónde están los los porcentajes donde va cayendo el agua bueno eso es con respecto a la planta de techos esa es la planta estructural de columnas y placas aisladas ¿verdad? esa sí es un poquito más técnica eso explica realmente cómo es una vivienda de prefaz se hacen columnas aisladas no se hace una placa chorreada seguida entonces es una planta estructural muy importante porque trae las mismas medidas de la casa entonces vean por ejemplo qué interesante esta casa esta casa tiene una pared larguísima aquí y como les comenté esta pared no va a llegar hasta aquí sino que va a llegar hasta aquí en la realidad entonces aquí yo como diseñador le propongo meter una baldosita aquí y otra aquí y aquí se van a meter unas puertas en vidrio y esta dirección es un contrapuerto estructural para que esa pared no se caiga ¿verdad? entonces es muy importante eso es con respecto a la planta estructural entonces vean que ya llevamos planta arquitectónica de acabados techos y planta estructural de columnas después una planta estructural de cubiertas cómo la estructuran cómo son las hechas aquí dicen qué tipo de tubo cuál es el calibre si ya pintura minimum todo eso esta se le metían vigas soleras se usan vigas soleras en RT o sea esos que son como vigas en C ¿verdad? y algunos detallillos como por ejemplo detalles de tanque cajas de aguas fluviales de registros de bajante como esta planta hay mucho techo y eso entonces metemos ahí los detalles si me vengo a la lámina 3 ya comienzo a ver algunas cosas que son importantes pero no como la 2 que para mí la lámina 2 es siempre la más importante porque es la estructura de la casa aquí en la 2 vemos un detalle básico una sección de pared de cómo va el sistema prefabricado las columnas qué tipo de columnas son y vemos aquí las fachadas y cortes muy importante las fachadas y cortes son importantísimas porque nos dicen las alturas de la casa vean que esta mide 2.51 ¿por qué? porque tiene baldosas acá de 50 centímetros de altura entonces yo sé que mide 2.50 esa casa así es igual ven aquí donde se ven los detalles eso es un corte un corte para irles explicando es como agarrar la casa y meterle un cuchillo a la mitad partirla y ver todo por dentro eso es lo que se llama un corte esa también vean un corte cómo se ve por dentro de la casa y otros detalles ¿verdad? detalles de cielo brazo de cómo van los clavos el cielo cómo van cómo van todo digamos las uniones de la lámina del perfil fijado en suspensión angular o sea el famoso todo lo que son los angulares para el cielo brazo ya cuando vengo a la lámina número 4 dice planta mecánica agua potable y esta planta explica cómo entra el agua que dice que hay un medidor una llave de paso y explica estas líneas es a donde hay una T una T porque aquí hay una salida de agua hay un tubito que se pone afuera ahí y a donde hay test ¿por qué? este tubo viene aquí y llega y el agua llega hasta inodoro lavatorio y ducha y dice que es una tubería de agua potable en PVC de 13 milímetros o sea de media pulgada entonces el tubo sigue hasta llegar aquí donde está el fregadero y las pilitas ¿ok? entonces ustedes ven agua potable muy sencillo aquí es donde se pone un poco más complejo el asunto el agua mecánica digo las aguas negras jabonosas este proyecto vean que solamente tiene unas salidas pero vean que aquí se está obligando a meter una fosa biológica ahorita vemos qué es eso y aquí yo tengo el lavatorio y sale el agua y dice que son tuberías de 50 milímetros o sea 2 pulgadas antes aquí hay un tanque de grasa aquí hay una salida y aquí hay una caja de registro esa trampa de grasa lo que hace es atrapar todo lo que son las comidas y sobres y todo eso eso tiene que venir con un porcentaje de caída o sea de pendiente y dice que es una tubería de 50 milímetros aquí baja toda el agua potable digo potable jabonosa y vean que aquí yo divido el agua del inodoro con el lavatorio gente que lo una a mí no me gusta sale más caro lo que estoy haciendo yo pero no me gusta siempre es eso evita malos olores y bretes y todo lo que haya que hacer entonces vean yo el agua jabón el agua negra viene un tubo de 100 milímetros eso es porque realmente en la vida real aquí se va a meter otro inodoro entonces la idea es unirlo aquí entonces sea un buen tubito viene el tubo y él llega hasta una caja de registro donde se unen todas las aguas viene aquí la jabonosa todas llegan juntas y vienen donde acaba el registro entran al tanque escéptico que es una fosa gigante ahí de bloc donde se separan los globos o materia fecal del agua y esto pasa por una fosa biológica tanque día se le llama esa fosa biológica es el agua todavía más purificada para al final llegar a los drenajes que se llama drenaflex que son unas tuberías que van metidas dentro del terreno que vienen con una fleca de vanuras y el agua sale hacia el terreno naturalmente siempre están enterradas bastante como medio metro esas tuberías hay detalles de eso ahora aquí creo que hay uno detalles de una gíralo aquí y dice que el mínimo son 30 centímetros y el máximo 60 por eso le decía que unos 50 120 o 50 los tubos entonces vean que esto se va para el subsuelo vamos después a una lámina 5 y aquí yo tengo algunos dreyes mecánicos por ejemplo la instalación del inodoro como va a ser la instalación del inodoro yo todo eso se los voy a pasar a ustedes como va a ser la instalación de ducha del baño eso se le llama golpe ariete eso que se le hace así es una cámara de aire que se hace para que ustedes han visto cuando no habría de hacer la ducha y comience a sonar como un eso es lo que evita es eso gente que nunca hace esto o por ejemplo un detalle de montaje ya de riego como van los registros de bajantes vean aquí dice como es el tanque escéptico y vean aquí como son el detalle de tanque 10 el que estamos hablando ahora es como un alcantarillón gigante que mide más de un metro y se mete y se hace esa purificación y aquí cambiamos completamente lámina 6 y cuando paso a la lámina 6 para que tomen nota todo proyecto que sea mayor a 80 menor a 80 metros cuadrados no paga ingeniero eléctrico o sea no hace falta ingeniero eléctrico y tampoco debe pasar los kilovoltios kilovoltios mayor a 15 eso hace eso lo van a ver ustedes cuando lleguen parte de electricidad pero eso lo que hace es que yo no tengo que meter a un ingeniero eléctrico adivinen este proyecto cuánto tiene 78 75 entonces aquí a donde yo meto progrino al responsable y dirección técnica y responsable dice inspección eléctrica soy yo verdad la parte eléctrica y eso se hace porque es un es un proyecto menos de 80 yo no lo voy a pagar un ingeniero no me voy a gastar 150 mil me los ahorré y yo hice el plano eléctrico vean el plano eléctrico y en el tablero eso es un resumen de cómo son los tomacorrientes y los tomacorrientes los breaker o los disyuntores como se le dice en la realidad el tablero de zoom vean lo que le decía los KVA totales es de 1480 no llegó a 15 entonces eso me hizo que yo no le pague un ingeniero eléctrico y aquí se ve la distribución eléctrica tanto luminarias como apagadores y tomacorrientes eso eso lo vemos uno a uno como se va dibujando uno por uno y esos son detalles básicos de instalaciones eléctricas que eso hay que verlo ya detalladamente uno por uno ¿verdad? por ejemplo solo ese detalle es importante explica las alturas donde las salidas eléctricas ¿verdad? tanto tomacorrientes normales salidas especiales 220 que son las cocinas o lavadores tomacorrientes sobre mesón entonces eso es muy muy importante irlo conociendo entonces voy a cerrar nuestras láminas y voy a dejar de compartir ok chicos esas son las partes de un plano de constructivo la otra semana la idea es enseñarles ya un diseño anteproyecto así se le llama cómo inicia el proyecto cuando fuimos viendo fases cómo ya se inicia un proyecto cómo se empieza a hacer el anteproyecto cómo se inicia un bosqueo un bosquejo perdón y para que ustedes vayan viendo esa es la parte la venta pero los planos constructivos son todo porque eso con eso ya construimos pero sin la venta no adquirimos el producto entonces tareas para otra semana hacer el dibujo de la estrella que está como en 3D yo lo voy a empezar a subir a YouTube mañana en la mañana y después hacer un resumen como hicieron el de las etapas de la construcción de las partes de un plano general como lo vimos aquí general como lo vieron aquí digamos nada más por ejemplo primera lámina hay un cajetín sale información qué información viene después vean que cada descripción puede ser un reglón planta localización cómo se ubica la casa planta arquitectónica la distribución de la casa y se explica como la distribución espacial de los muebles y las paredes y dimensiones es como lo que ustedes fueron entendiendo no es a lo que yo voy diciendo es no lo que ustedes van entendiendo igual y eso con todas las láminas que les acabo de enseñar porque ustedes vieron que un proyecto tan pequeñito hay gente que lo hacen en una ni lámina verdad que hace ese primer proyecto que yo acabo de enseñar lo hacen dos o tres láminas yo particularmente no puedo yo necesito hacer una planta arquitectónica de acá otra de cielos otra otra yo soy más detallista porque me gusta agarrar al maestro ahora estar con él y decirle vean vean lo estructural eso es así solo enfoques en lo estructural entonces a mí me gusta hacerlo así porque es más ordenado en la construcción y ustedes van a ser técnicos en la construcción ustedes van a ser más cracks que uno la verdad entonces eso sería la clase de hoy chicos hoy duramos la hora y tengo ahorita en asistencia Katherine Pamela Méndez Nismi Miranda Davidson Poeo Ashley González Milton Membreño Fernández uno dos tres cuatro cinco me faltan cuatro personas de decirme el nombre completo para apuntarlo aquí en la en la asistencia por favor si me pueden decir tal vez aquí por audio no importa no los escriban en el chat pero díganme una vez Cintia Fernández profe no escribe con Y Cintia Fernández ¿qué es? Marenco Marenco ok y más chiquillos Angie Mena Céspedes Angie Mena Céspedes ¿alguien más? ¿cuántan dos? Ismari Rodríguez Almanza ¿cómo? Ismari Rodríguez Almanza no te escucho otra vez Ismari Rodríguez Almanza excelente excelente Ismari Rodríguez Almanza sí me falta uno voy a buscar voy a buscarlo Angie Mena creo que es no, ahí está no, yo estoy Milton creo que es Ashley Ashley González ya Carla Vázquez creo que es sí Carla Vázquez pero no sé qué segundo apellido ¿cómo les fue la tarea la semana pasada? ¿la pudieron subir al Classroom? hoy yo lo Catherine me recordó de hecho gracias a Catherine porque me recordó que no había yo digamos no había subido la plataforma la tarea para que ustedes la subieran ahí entonces ahora la hice en la tarde y les puse tiempo a mañana porque la idea es que lo subieran hoy pero por si ya no pueden meterse entonces que le den chance a mañana ¿qué era la tarea? era hacer un resumen tipo diagrama de cuáles son las etapas de la construcción con una ruta crítica entonces tipo mapa conceptual para que por favor los que no lo han hecho que lo puedan hacer ¿de acuerdo? entonces voy a hacer aquí un dibujito muy básico ¿cómo yo me imaginaría eso? ¿verdad? si fuera yo el que lo hiciera digamos inicio ¿verdad? no sé conocer al cliente voy a hacer a poner abreviaturas ya ahorita se los enseño conocer al cliente necesidad presupuesto no sé otra era lote digamos después de conocer al cliente anteproyecto lote después planos constructivos y que venían con los planos y después venía construcción algo así ¿verdad? tipo diagrama muy muy básico obviamente lo acabas de hacer rápido aquí en dos segundos ¿verdad? me digas que lo hagan bien bonito ustedes si no lo pudieron hacer pero que ustedes entiendan como ah mira así es como se van uniendo se van uniendo todas las cosas en la construcción entonces es importantillo no sé si alguien tiene alguna consulta sobre esa tarea y sobre las tareas de esta semana no profe por el momento no Martín muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarlo para después no gracias a ustedes yo sé que es complicado más que estamos a nivel virtual ¿verdad? y a veces se va al internet cosas así por ejemplo yo tenía una clase en la tarde y no pude darla se fue al internet y se fue y se fue y me llegó después y tuve que pedirles a ellos que se metieran y ya se metieron pero son cosillas que pasan a veces entonces pues la idea es que salgamos adelante que sigamos todos juntos que no se agüeren sino que para que sepan ya entramos en julio ¿verdad? o sea ya estamos a un mes y y en julio ya van a conocer a su profesor de construcción civil ya el de constru de verdad y yo ya me enfoco en dibujo y a reventarlos en dibujo a explotarlos nada más ya digamos como no los veo en constru los reviento en dibujo no sé si alguien tiene alguna consultilla no profe ninguno más de muchas gracias entonces por la motivación nada más para que sepan ustedes saben que que el oro pasa por fuego para ser purificado si el oro no se lleva no lleva bueno una prueba bien fuerte no se hace buen oro entonces lo quiero yo hacer ustedes sacar el oro de ustedes que sean muy buenos en lo que hacen porque a mí esta vara me apasiona digamos eso a mí me encanta y conocen gente como ustedes que les va a gustar esto porque yo a eso lo hablo con mi esposa o lo hablo con con mi primo lo que sea son como ya este mago ¿verdad? yo sé que a ustedes les va a gustar eso entonces yo bueno vamos a pararnos y reventarnos y la idea es aprender demasiado cuando ya estemos en clases y vamos a hacer balas muy chivas eso es lo lo más importante ¿alguna consultilla? ninguna por el momento gracias Cintia por hablar conmigo porque como nadie más habla ya me sentía muy solo es que la voz se escucha muy fea ¿mi voz? no la mía ah yo decía que brata no no la mía y es que hay mucho escándalo aquí ah bueno veas que toque bueno voy a cerrar un toque voy a dejar de de grabar toquecillo y